Nos encontramos con Valen de Scorpio, este power trio alucinante que acaban de lanzar su EP. Primer EP. Nada menos, bienvenida Valen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad un gusto verte, conocerte así en vivo, ya las había visto y escuchado. En realidad no las vi, soy un 22, así que las vi en vivo. Tengo muchas ganas de verlas, pero vi los videos y la verdad las felicito, está buenísimo lo que están haciendo también. Muchas gracias. Y me imagino que, nada, es una linda apuesta la que están planteando con Scorpio. Sí, la verdad que estamos muy contentas, hace muy poquito que estamos. Estamos tocando en vivo recién hace un año y todo lo que nos fue pasando fue muy lindo, como que la banda fue creciendo muy rápido. Nos formamos en el 2020, en plena pandemia. Es muy loco eso. En un momento muy loco donde por ahí estaba todo el mundo frenado y nosotras nos impulsó muchísimo para arrancar con el proyecto. Yo venía con un proyecto solista y cuando me metí con Scorpio dijimos, no, hagamos una banda de cero y fue, bueno, meterse, tener el tiempo para componer, ensayar. Y todo ese año de no poder tocar en vivo nos sirvió muchísimo para pulir el audio de la banda, el género, lo que queríamos, ese sonido propio que queríamos lograr, lo conseguimos en ese año. Y al año siguiente salimos de acá, no paramos más. Está buenísimo. No, me manija la tres. No, y aparte está bueno porque justamente hablando de eso del estilo, tiene como, no, el estilo, viste, antes se usaba mucho más que Onda. Bueno, ahora hay como una fusión, ustedes también lo llevan a cabo, eso está bueno. Sí. O es como de golpe, como se pone bien power, tiene esa parte de pop, esa parte medio funky, hay como una cosa, un poco de hip hop. Hay un poco de hip hop, hay un condimento ahí también, pero es como muy tracción a sangre también la banda. Totalmente, la verdad que queremos sostener mucho eso del power trio, ¿no? Somos tres, Rocío Luna está en la batería, Salo Bass en el bajo, yo sé la cantante y violera. Y siempre decimos que queremos mantener ese sonido crudo del trio, pero fusionando y matizando, nos gusta mucho como generar clima en la música, ¿no? Y bueno, las tres venimos como de influencias distintas, pero las tres coincidimos en la influencia del rock de los 90 que ya fusionaban géneros, ¿no? Un poco con rock, rap, con grunge, o sea, ese tipo de influencias nos empapan las tres y ahí como que encontramos un sonido que a su vez cada una pone su propia impronta y le da ese, nada, ese como colorcito a Scorpia. Hablamos un poco de este P, que es un poco lo que estamos aquí también, además de presentar a la banda ahí en sociedad, también es que está bueno, mostrar también un poco lo que pasa en el radar, no solamente todo está nutrido de escena mainstream, el ambiente también tiene muy buena escena emergente de muchas bandas. En este caso, el SP que grabaron que está bueno, con ese corte ahí de difusión en La Rioja, viene a nombrar más el sello que lleva el nombre del álbum. Sí, que le dio nombre al álbum. Bueno, eso fue un flash, ese videoclip de esa canción, fue como decir, che, estaría bueno hacer un video andando en moto. Sí. Dale, che, yo no sé andar en bicicleta, dice Salo, la bajista, o sea, ni siquiera sabía andar en bicicleta, no importa, vamos a aprender. Estábamos con un amigo nuestro, José Arizmendi, que ya había participado en nuestro primer videoclip, él es fierrero, tiene autos, motos, y le dijimos, che, tenemos ganas de hacer un video andando en moto, vengan, yo les enseño a andar en moto, usamos estas motos, tenemos que hacerlo en La Rioja, se reprendió fuego, le mandamos un beso a José Arizmendi, que fue el productor del video. Sí. Y bueno, nada, fue muy gracioso, porque era tipo, Salo, Rocío, la batera, le enseñó a andar en bicicleta, Salo. ¿Y la moto? Y después subimos a unas Himalayan de así altísimas, ¿entendés? Nada, fue muy loco. La estética del video, perdón, Valen, también tenía como esa cosa, como te decía, medio apocalíptica, una onda medio Mad Max, así, todo, bien podre. Esta estética surgió porque cuando dijimos hacer las motos, la bajista mandó una refe de un vestuario, le dije, eso es muy Mad Max, listo, vamos ahí. También ahí hubo una alusión ahí. Sí, 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 fue como una idea de Salo y la llevamos a cabo y salió bastante bien. Te puede quedar muy bien o muy bizarro, era. No, bueno, siempre ahí está la mano del director. El director, Gustavo Gruzman, que la verdad la rompió porque él fue el que dijo, che, está bien, pero con las motos me quedo corta, hay que meter autos, Rotrad, que son estos autos que arman para esta estética. Nos prestaron colegas y amigos allá de La Rioja estos autos, fue toda una gran movida el video. Una película, un film. Un film, era tremendo, la verdad que un frío hacía. Me gustó también una cosa que se desprende completamente de este mundo apocalíptico, que es una versión muy linda que la llevaron a usted, de I belong to you, el tema de Lenny Kravitz. Ay, yo soy muy fan de Lenny Kravitz. Ahí estaba con otra, ahí más Chile, otra cosa, ahí cambiamos todo el, La Rioja, el perfume. Y yo vengo muy del R&B, del Soul y soy muy fan de Lenny Kravitz y ese tema lo elegimos con Salo, una vez estábamos, nos habíamos un fin de semana al Tigre, estábamos tomando Sol y yo escuchando a Lenny Kravitz y digo, hagamos este tema, boludo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y fue, bueno, el primer video que grabamos fue ese y un tema. Bien, gustó ese, ¿eh? Viste que tiene ahí como la gente. Ese temita fue un buen gancho, fue un buen hook, como decían antes. Que vas al otro, al sello, al otro y, bueno. Pero nos abrió varias puertas ese videíto, está, aparte hicimos nuestra propia versión, o sea, nos rebuscamos ahí para poder generar esos soniditos. La prueba del disco, nada más, nada menos que un amigazo también, que es el querido Gaspar Venegas, guitarrista mágico y guitar hero argentino del Indio Solar y también tiene sus proyectos que está buenísimo La Mono. Somos re fan de La Mono, con el disco. La Mono, sí, compadre. Ahí también, ¿cómo fue un poco la prueba ahí? ¿Bien? Súper, Gaspar es una persona produciendo súper respetuoso. Aparte que con las chicas lo que hacemos es los arreglos los hacemos en la sala. Y por lo general ya llegamos ahí al estudio a grabar con la estructura bien armada, con lo que quiere tocar cada una. Y Gaspar lo que hace es como tratar de sacar el mejor audio a eso. Y bueno, a dónde queremos apuntar y va a buscar eso con mucho respeto. O sea, si propone algún cambio en algún lugar. Sutil. Sutil y son propuestas así como... Claro. Viste que... No es el productor que te dice, no, ¿sabes qué? Porque no se ha pasado. Esto, acá te falta una introducción, acá te falta esto. No, Gaspar no es de esos. Sí, a veces le mando un gran saludo a Gaspar, mandame un saludo a vos también, le vas a ver después seguro. Después le mando saludos de Carucha a Gaspar. Sí, yo decía que capaz que un productor, un poco lo que dice Valen también, a vos que estás del otro lado, que sos músico y todo, tenés una banda, estás ahí en él, en esa, que también el productor a veces te cerrucha un poco, pero... Que es el trabajo, ¿no? Por ahí de productor, pero... Puede ir por acá, por allá, te dice, le falta un puentecito a la canción, le falta como un desarrollo. Que está bueno, nosotras no es que no tomamos eso, ¿eh? Me parece que está bueno, que no hay solo una manera de producir, eso está bueno entender. Claro, hay varias maneras, es verdad. Hay varias maneras, y eso está bueno. Están tocando mucho, van a estar tocando, vienen de tocar, ¿cómo siguen un poco el tour de Scorpia? Fuimos tocando un montón, nos fuimos de gira a la costa hace poquito, hicimos la temporada de invierno en Cerro Catedral Barrioche, en Esquel. Y nos fuimos en auto manejando, poniendo las cadenas, manejando en el... no, no, se hizo, fue un espectáculo. Bien. Las tres olas. Y yo ahí tomando... Tomando un... Tomando un quicito en el cerro, muy linda la gira, la verdad, pasamos bomba, y ahora tenemos varias fechas. Sí. El 9 de octubre vamos a estar tocando en la fiesta de la flor, en Escobar. Bien. El 16 en Circus. Después tenemos... Chequeo el machete, porque no me acuerdo. Yo en la banda me dicen Dori. No hay problema. Este es el personaje de... Buscando a Nemo. Sí. Nadar, hemos... Bueno, igual está bueno, es parte de ahí también. Si querés el audio, lo ponemos ahí, lo sacamos ahí. El 22 vamos a tocar en Temperley con la banda que se llama Inazulina. Todo octubre, sí, Inazulina. Inazulina también le mando un saludo a Caro, también a mi. Ah, por ahí va. Sí, octubre, todos los fines de semana de octubre. Después tenemos el 29 en La Plata, en un lugar que se llama Psíquica, que era el ex Rey Lagarto. Bien. Y noviembre... Que no es Morrison, ¿eh? Que no es Morrison. Que no es Morrison, no. Y después ya en noviembre, 18 de noviembre, en el Teatrito acá en Cava. Bueno, bien. ¿Y las redes sociales de Scorpia? Las redes sociales de Scorpia. Nos encuentran como Scorpia.musica en Instagram y en YouTube. Y en Spotify somos Escorpia, con E y S. Sí. No es Scorpia, es Escorpia. Así como suena. ¿Cómo suena? Bueno, Vale, un placer haberte tenido aquí. La verdad, un gusto. Un placer. Que sigan los éxitos, todo el... Hace un saludo intensivo y extensivo a toda la familia, a todos. Tú sabes. Y a todos. Todo lo mejor, todo lo mejor. Muchas gracias.